Una medida de esa naturaleza pueda ser de carácter obligatorio. Y aquí creo que hay que separar claramente aquellas cosas que en abono de un proceso electoral con mayor certeza, con mayor claridad respecto de las conductas de quienes aspiran a ser gobernantes, se puede hacer a partir de las reglas que están en la ley y de las cosas que se pueden hacer a partir de acuerdos de carácter político. La posibilidad, todas las cosas que no están contenidas en la norma, necesariamente tienen que ser objeto de un acuerdo político para que eventualmente los partidos se obliguen. ¿Por qué? Pues porque la autoridad electoral no tiene elementos legales para obligar a ningún candidato. En el código no está como una obligación de ningún candidato el que se le exija para que se registre o como condición para otorgarle el registro una vez que acuda a solicitarlo, el que presente este tipo de pruebas. Digamos, si alguien no lo presentara, eso no impediría que fuera candidato. ¡Gracias! ¡Gracias!